¡Suscríbete al canal! ¿Cómo saben lo que son las proteínas, carbohidratos, lípidos y se hacen un poquito de bolas? Sí, yo soy una de esas, Anita, yo soy una de esas, lo tengo que confesar, soy una de esas que no saben ni cuál es la proteína ni el carbohidrato y luego si te ponen que carbohidrato... Y proteína, entonces la gente se hace un poquito de bolas y esta herramienta la pueden encontrar en internet, en cualquier lado y más o menos la pueden seguir y es un poquito más fácil si no pueden ir a un nutriólogo que puedan comer de una manera correcta. Y bueno, les explico un poquito, lo hacen como un semáforo, es verde obviamente lo que más puedes comer que son frutas y verduras, yo les recomendaría en la mañana más fruta que verdura. Ya lo he visto, pero no sabía que el verde era porque puedes como semáforo, yo pensé que verde por verduras o algo así. No, 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 es como un semáforo. El amarillo son los cereales, que los cereales ya habíamos platicado un poquito más o menos de ellos, puede ser la papa entra como cereal, no es verdura porque mucha gente la confunde, la papa el elote también. Y como rojo, ajá, y el color rojo que es lo que debemos consumir en menor cantidad son las proteínas y leguminosas. Ok, sí viste, sí viste por qué mi confusión, ¿no? Verde, las verduras, amarillo, los cereales, el color de los cereales, sí, y rojo, la carne. No, entonces ese es el chiste, como explicar un poquito de qué se trata el plato del bien comer porque muchas veces es eso, lo ves y no entiendes bien de lo que, de lo que te están hablando. Entonces, en mayor cantidad, es un plato, en mayor cantidad lo que tienes que consumir son frutas y verduras. Ok. Luego, un cachito que es el amarillo serían los cereales. Muy bien, o sea, un poquito de eso. Ajá, productos de origen animal o leguminosas. Una persona que a lo mejor no tiene los recursos o ese día no puede o no quiere comer carne, pollo, pescado, puede combinar alguna leguminosa con un cereal. Claro. Entonces, puede ser, no sé, unos frijolitos con tortillitas. Ah, ok. O puede ser hummus con tostadas, entonces eso ya te hace una proteína completa, como si estuvieras comiendo carne o pollo o pescado. Ok, ya te entendí, cómo las debes de mezclar. Exacto, entonces las porciones también, más o menos, de verduras son dos manos, dos puñitos, de cereal debe ser un puño, cereal puede ser arroz, pasta, de preferencia integral, obviamente, o un elotito, ahorita que es más o menos temporada de... Sí, ay, qué rico. De elotes. Sí, de elotitos. Y la proteína debe ser del tamaño de la mano completa, si es delgadita. ¿De tu mano? Ajá, obviamente cada persona, por eso depende de la porción, ¿no? Sí, porque si comparamos tu mano con mi mano, pues a mí me toca más que comer, ¿no? Exactamente. Yo voy a comer más, ¿no? Y si es un corte gruesecito, sería del tamaño de la palma. Ok. Eso sería en las tres comidas principales, que es desayuno, comida y cena, siempre tienen que ir estos tres grupos de alimentos, pero pues tenemos que comer cinco veces al día, ¿no? Como ya sabemos. Sí, cinco veces al día. Y en las colaciones ya pueden variar un poquito más, pueden poner, a lo mejor un día a media mañana puede ser chía con tantita leche de almendra. Ok. Nos ayuda el cerebro, nos ayuda a bajar el colesterol y es algo saludable, le pueden poner tantita fruta y nos ayuda muchísimo. Fíjate, qué buena idea. Y ahora, bueno, a mí apenas me pasó que me está dando gastritis, ¿no? A ver qué, qué nos aconseja. Obviamente. Quiero decir, o sea, quiero decir también, o sea, no estoy con rosiqui, pero rosiqui también nos dio una idea, me dio una idea de poner papa con zanahoria y apio y que todo eso lo ponga en un jugo y me lo eche, ¿no? Y me lo tome. Pero, o sea, también, ¿tú qué otro consejo nos das? Sí, la papa nos ayuda a recubrir. También la grenetina, te platicaba, bueno, hace ratito le platicaba que la grenetina también en ayunas es muy buena porque, bueno, la ponen en tantita agua tibiecita y se la toman tal cual ayuda a recubrir el estómago. Claro, ok. Entonces, si tienen un problema de gastritis, primero las cinco comidas, obviamente. Sí, eso es lo importante que yo quería decir. Pues si estás diciendo cómo es el buen comer y que son este plato y son tres veces al día y que realmente tenemos que comer cinco, bueno, pues estamos hablando ahorita de cómo evitar las crisis gástricas. Exactamente, también para colitis. Siempre es mejor ir a un nutriólogo, por eso les platicé desde el principio. Es mejor, o sea, el plato del bien comer es una herramienta que nos ayuda, si no puedes ir con un nutriólogo o tienes algún problema, sabes más o menos cómo combinar los alimentos y las porciones. Sí, claro. Pero siempre es mejor acudir con un nutriólogo y bajo supervisión más si tienen algún problema. Con un nutriólogo como Ani. Como yo. O sea, claro, tienes que hacerte promoción. Sí. Ven conmigo, aquí deja mis datos. Ojalá que Juan se acuerde de escribir los datos de Ani, ¿no? Exactamente. Sí, claro, está muy bien. Pues muchas gracias, Ani. No, muchas gracias. Muchas gracias y los vemos luego en Por Fin Es Fin y bueno, no sé qué siga, pero les mandamos un beso. Bye. 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 Bye.